Bienvenidos a este video donde van a aprender cómo discretizar variables en intervalos de igual frecuencia utilizando pandas, scikit-learn y feature engine. En este tipo de discretización, los posibles valores de una variable se dividen en n intervalos y cada uno de estos segmentos tiene el mismo número de observaciones. Para la implementación vamos a utilizar el k-beams discretizer de scikit-learn y el equal frequency discretizer de feature engine. Vamos a utilizar el dataset del Titanic, vamos a cargar las variables numéricas age and fair, vamos a separar nuestro conjunto de datos en los sets de entrenamiento y de prueba ya que queremos calcular los límites de los intervalos utilizando los cuantiles en el set de entrenamiento y luego aplicarlos en el set de prueba y vamos a imputar los datos faltantes en nuestras variables utilizando una muestra aleatoria. Aquí vemos cuál es la distribución original de nuestras variables. La idea es ver cuál es el efecto que tiene este tipo de discretización en la distribución de nuestras variables. Veámoslo en primera implementación utilizando pandas y numpy. En esta ocasión vamos a utilizar el método de pandas qcat. Recuerden que en el video anterior utilizamos el método cat, pero ya que esta vez queremos utilizar la información de los cuantiles para fijar los límites de cada uno de los segmentos, vamos a utilizar este método. Tenemos entonces que pasamos la variable que queremos discretizar, el número de intervalos que queremos en nuestra variable discretizada, fijamos este parámetro igual a true, ya que queremos que nos devuelva los límites de cada uno de los intervalos para poder usarlos en la discretización del segmento de prueba, y tenemos otros parámetros que pueden descubrir que pueden aprender más en la documentación de pandas. Aquí concatenamos nuestra variable discretizada con la variable original para poder evaluar los resultados. Tenemos entonces que para los valores de nuestra variable original han sido asignados a uno de los intervalos que hemos calculado. Si vemos el ejemplo de acá, el número 13 ha sido asignado a este intervalo, el número 30 a este otro intervalo, y así sucesivamente. Vale la pena resaltar que el tamaño de cada uno de los intervalos es diferente. Tenemos por ejemplo este que va de 0 a 16, este de 28 a 31, de 40 a 50, y este es el resultado de discretizar utilizando los cuantiles. Lo que esperamos es que en cada uno de estos segmentos tengamos el mismo número de observaciones. Podemos entonces calcularlo aquí y comparamos, y vemos que más o menos en cada uno de los intervalos tenemos el mismo número de observaciones. También podemos añadir etiquetas en lugar de tener los límites de los intervalos cuando tenemos nuestra variable discretizada, y podemos utilizarlos en el método QCAT de pandas, especificando que queremos estos valores de etiquetas, y acá tenemos el nuevo resultado. Para transformar el set de prueba vamos a utilizar el método CAT de pandas, ya que hemos estimado anteriormente cuáles son los intervalos. Simplemente vamos a pasar en este caso la variable que queremos discretizar, este es el set de prueba, vamos a pasar los intervalos que calculamos utilizando el método QCAT, y vamos a pasar las etiquetas o los labels para nuestro resultado. Aquí repetimos el mismo procedimiento, pero esta vez no vamos a pasar los valores de las etiquetas, y aquí podemos comparar cuáles son los resultados. Tenemos nuestra variable original, nuestra variable age, tenemos nuestra variable discretizada utilizando las etiquetas, o la variable discretizada utilizando los límites de cada uno de los segmentos. Aquí procedemos a graficar el número de observaciones que tenemos por cada uno de los intervalos, y nos damos cuenta que más o menos tenemos el mismo número de observaciones en cada uno de ellos. Esto nos demuestra que este tipo de discretización tiende a distribuir más homogéneamente los valores de una variable a través de todo el rango posible de valores, y que, por ejemplo, en este caso la variable age, que originalmente tenía un número de observaciones acumulado en el centro de la observación, después de discretizada, la variable ahora tiene sus valores homogéneamente distribuidos. Veamos ahora cómo discretizar en segmentos de igual frecuencia utilizando Feature Engine. Vamos a utilizar el Equal Frequency Discretizer y vamos a fijar el número de cuantiles a 10, vamos a especificar cuáles son las variables que queremos discretizar, y vamos a entrenar el discretizer con el segmento de entrenamiento para calcular los límites de cada uno de los segmentos en este tipo de discretización. Acá podemos ver cuál es el resultado del entrenamiento, donde tenemos los límites de los intervalos para cada una de las variables, en este caso age y fair, y vemos cómo el discretizer reestructura los límites inferiores y superiores de los intervalos para poder acomodar cualquier valor extremo que veamos en nuestros datos y que no haya sido utilizado o que no haya sido parte de nuestro set de entrenamiento cuando calculamos inicialmente estos límites. Si queremos ahora transformar o discretizar nuestras variables, lo que hacemos es aplicar el método transform en el set de entrenamiento, en el set de prueba, y acá tenemos los resultados. En este caso tenemos que las variables discretizadas tienen el número del intervalo del valor correspondiente en dicha observación. Los intervalos van de 0 a 9, ya que teníamos 10 intervalos. Si ahora graficamos el porcentaje de observaciones en cada uno de los intervalos, tenemos que la proporción es más o menos la misma si comparamos el set de entrenamiento y el set de prueba. Esta era la variable age y acá tenemos la variable fair. Algo que vale la pena resaltar es como, por ejemplo, si recuerdan la variable fair estaba bastante sesgada hacia la izquierda, la mayoría de los valores estaban acumulados en esta parte de la distribución y ahora después de la discretización los valores están distribuidos mucho más homogéneamente a través de todos los intervalos que hemos estimado. Esta es una de las ventajas de este tipo de discretización. Veamos ahora cómo aplicar esta discretización utilizando Scikit-Learn. Vamos a utilizar nuevamente el K-Beans Discretizer, pero esta vez le vamos a decir que queremos que aplique la estrategia Quantile para la estimación de los límites de cada uno de los intervalos. Procedemos a entrenar el discretizador utilizando el segmento de entrenamiento. Pasamos explícitamente cuáles son las variables que queremos usar para estimar los límites y podemos ver cuáles son los resultados de la estimación. Aquí tenemos que es un arreglo y cada posición de este arreglo corresponde a los límites de cada una de las variables que estábamos estimando. Si queremos ahora transformar o discretizar nuestras variables, aplicamos el método transform, pasamos en este caso el set de entrenamiento, obtenemos los resultados. Recuerden que Scikit-Learn retorna los resultados como un NumPyArray, por lo tanto, si queremos un Pandas DataFrame, debemos explícitamente calcularlo. Y acá tenemos los resultados. Podemos hacer lo mismo para el set de prueba y procedemos a graficar la proporción de observaciones por cada uno de los intervalos como hicimos anteriormente. Eso es todo por este notebook. Muchas gracias.